Baila 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 C-N-C Soy mi chingado, no tiene mi corazón Esa chiquilla no tiene, no tiene mi corazón Esa chiquilla no siempre tiene mi corazón Corrupta la, no tiene corazón Esa chiquilla no siempre tiene mi corazón Esa chiquilla no tiene corazón Esa chiquilla no siempre tiene mi corazón Esa chiquilla no siempre tiene mi corazón Corrupta la, no tiene mi corazón Corrupta la, no tiene 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 corazón i ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!